Estamos ubicados en la playa de acopio de materiales del proyecto Vaca Muerta Sur, a unos kilómetros de Sargento Vidal, en cercanías de la ruta 151. Rodeados de este material, enormes caños, que son los que van a formar parte de este primer tramo, que va desde Añelo hasta Allen y que ya comenzó la construcción. El ingeniero e inspector a cargo de todos nos dio detalles de uno de los proyectos más importantes y que por qué no pueden cambiar la mirada a futuro de la provincia de Río Negro. El primer tramo son 130 kilómetros y en esos 130 kilómetros tenemos cuatro acopios de cañerías. Este es el principal y de acá, como bien lo dices, tenemos caños de 20 y de 30 pulgadas y de acá son trasladados y desfilados en la traza del oleoducto. El equipo de construcción está conformado, es un equipo multidisciplinario, ¿no? Tenemos jefes de construcción, ingenieros de construcción, yo soy ingeniero de construcción del tramo 1 y tenemos un equipo también de inspección que están durante toda la jornada en cada frente de trabajo. ¿Es todo un oleoducto que tiene un recorrido final desde que comienza en Añelo y finaliza? En Punta Colorada son aproximadamente 550 kilómetros y la etapa que está en este momento en construcción es el tramo 1 que va desde Añelo hasta Allen y son 130 kilómetros aproximadamente. ¿Tiene una fecha estimada de finalización este primer tramo? Sí, estamos apuntando para finalizar en diciembre de este año y todo apunta de que va a ser así. Estos caños son de producción nacional, los traemos de Buenos Aires en camiones hasta acá y luego de que están en los acopios ya con la etapa de desfile empezamos a ubicar caño por caño sobre la traza del oleoducto, sobre la pista del oleoducto y allí empieza todo el proceso de soldadura. La realidad es que es así, cada caño va soldado. El tramo del oleo tiene, para este tramo usamos aproximadamente 10.000 caños y bueno, son todos soldados manualmente. La realidad es que nosotros actualmente tenemos aproximadamente entre 550 y 600 personas trabajando a full con el proyecto y en diferentes disciplinas. Tenemos un grupo bastante grande de soldadura y bueno, como te digo, tenemos gente que transporta personal, tenemos operadores de equipos viales, ayudantes, apuntadores, arenadores, revestidores, especialistas en la parte civil, en construcción civil, de todo hay, de verdad que sí. ¿Esto qué va a permitir en cuanto al incremento de producción? Sí, nosotros con el oleoducto vamos a poder incrementar la evacuación de la cuenca en un 70% aproximadamente. En esta etapa 1 vamos a interconexionar el óleo con la red de Oldelval, así vamos empezando todo el proceso de evacuación, mientras construimos la etapa 2. Ya estamos licitando, hay varias empresas que están interesadas y ya estamos en ese proceso de verificación de ofertas técnicas. ¿Y si todo funciona bien? ¿Estamos hablando de una finalización de obra? ¿Para qué año? Estamos hablando de finales de 2026. La realidad es que es una terminal de clase mundial, no hay una en Argentina como esa, es una terminal que nos va a poder permitir fondear buques de gran porte por las condiciones justamente de Punta Colorada y vamos a poder inicialmente estar exportando aproximadamente 390.000 barriles día. Va a ser el puesto de exportación de crudo más grande de Sudamérica y de allí vamos a poder conectar toda la terminal con las dos monoboyas que están aproximadamente a 7 kilómetros costa afuera para todo este proceso de exportación de crudo. En su capacidad operativa máxima permitirá por día exportar 390.000 barriles. Esto va a permitir incrementar en la producción un 70% de la evacuación desde la cuenca neuquina de petróleo. ¡Gracias! ¡Gracias!